Además, si estoy aquí es por la memoria de mis padres. Por si acaso algún día se les ocurra enterrarme junto a los míos y a alguien se le ocurra profanar la tumba. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Tal vez dar un parte a la policía o algo? No sé. Si en este lugar hay un grupo de incompetentes, no creo que sea cosa que a mí me interese. Pero por lo menos por respeto a su hermano debería ser algo, ¿no? Los muertos muertos están. Además, lo que se han llevado es un cuerpo, posiblemente un poco de polvo. Por último, se tapa la tumba y asunto terminado. ¿Qué clase de broma es esta? ¿De qué me está hablando? No, de ese nombre. Ahí consta mi nombre. Quien debe constar ahí es Gonzalo Gómez, mi hermano. Además, la fecha está equivocada. Ahí dice julio del 2003. Mi hermano murió hace más de 20 años. Es que esto es muy extraño. En la mañana había otra lápida con otras letras. Es algo extraño esto, no sé. Esto es una broma de muy mal gusto. Pero le aseguro que quien la hizo la va a pasar muy mal. Muy mal, señor. ¡Gracias! 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 Todos hemos escuchado alguna vez relatos de extraños que atraviesan la barrera de lo tangible. Para Víctor Gómez, esta podría ser una de esas historias. Todo parte a raíz de la profanación de la tumba de su hermano. Desde entonces, una serie de hechos se irán desenredando en la vida de este hombre. Todo parte de una tumba vacía. ¿Quién puede haber puesto mi nombre en esa lápida? ¿Esto es una broma? ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Pero qué parte de una tumba vacía? ¿Ahora será? ¿Por qué? ¡Gracias! Hace tanto tiempo ¿Quién lo diría? Mi hermanito se casó y ahora es todo un hombre Víctor, ¿y por qué regresaste? Pensé que te iba bien en Brasil No, no lo creas, hermano Tuve una buena racha, pero al final el negocio cayó Y bueno, de nuevo en mi casa Y debo admitir que cuidaron bien la casa Víctor, ¿y hasta cuándo piensas quedarte? Es decir, no te estoy votando de ninguna manera Pero quisiera saber qué es lo que piensas hacer Bueno, esta también es mi casa Así que quisiera quedarme unos días más hasta poder restablecer mi negocio ¿O podrías ayudarme a conseguir un trabajo? Tal vez en el periódico contigo, hermano Pero tú sabrás algo de escribir o de periodismo Bueno, no importa Lo que ahora importa es que yo estoy nuevamente en mi casa Perdón por traer esto a colación, pero ¿qué piensan hacer con la casa? Quiero decir, su padre no dejó testamento Y después de que te fuiste, Víctor Pensamos que te ibas a quedar en Brasil Y como puedes ver, hicimos muchas remodelaciones en la casa Y habíamos pensado proponerte que podríamos comprártela Es decir, comprar tu parte Pues no creo que con el salario de escritor de mi hermanito alcance para comprar ni siquiera la mitad de la casa Lo que es cierto es que algo hay que hacer con la casa No, 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 Víctor, no, 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 esto no puede ser Papá no dejó el prestamento ¿De dónde sacas esto de que la casa es tuya y que a mí solo me dejó esta cantidad? Por Dios, Víctor, esto no es la décima parte de lo que vale la casa El documento es claro, Gonzalo Todo está en regla Esto es una vil jugada tuya Esto es una vil jugada tuya, Víctor Tú lo sabes Tú no sabes lo que yo y Cecilia hemos hecho por la casa Desde que tú te largaste a Brasil sin que nada te importe Nosotros nos hicimos cargo de la casa ¿Qué se puede hacer? Es la voluntad del viejo No creo No creo que papá haya querido eso Y lo sabes Qué lástima que no podamos preguntarle ¡Desgraciado! No sé de qué maña te valiste para hacer esto Pero me lo vas a pagar, Víctor Me lo vas a pagar No, hermanito Tú vas a pagar Porque ahora mismo te largas de mi casa ¡Te largas de mi casa! Yo era el mayor, Gonzalo Esta es mi casa Tú ni siquiera debías haber nacido ¡No tienes derecho a reclamar! ¡Menos aún ahora! ¿Se puede saber para qué me has llamado? Sabes que soy un hombre muy ocupado ¿Te parece poco? Saber que tu hermano está agonizando ¿Y qué culpa tengo yo de que seas tan débil? Mírate Treinta años y postrado en una cama Tú Tú me mataste Y mataste Todas las ilusiones que tenía conmigo Acércate Acércate Tienes que escuchar esto Aunque me muera Aunque me muera No te libraras de mí Regresaré de la tumba Y te daré tu castigo Te castigaré, traidor Gonzalo, mi amor Por Dios, ¿qué pasa? Gonzalo Gonzalo, mi amor Respira Gonzalo, respira Por favor Gonzalo, mi amor Mi casa, Gonzalo Mi casa Mi casa Es el viento El viento o algún travieso Porque tú estás muerto, Gonzalo Como me oyes ¡Muerto! Y posiblemente tu cuerpo Lo donaron a la ciencia ¡A la ciencia, Gonzalo! Pero No está por demás asegurar las puertas No está por encima de la ciencia ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? ¡Basta! 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 ¡Y ahora! ¡Basta! ¡Yo! ¡Basta! Un sueño, un mal sueño Debo dejar de pensar en hermanos muertos y en tumbas vacías Me estoy sugestionando demasiado Tengo que descansar ¡Ah! ¿Qué? ¿Policía? Sí, por favor. Necesito que venga con gente y venga. No hay rastro de nada, mi señor. Yo no veo nada. Pero... pero le digo que yo lo vi. Estaba escrito. No estoy mintiendo. No, no estoy insinuando eso, pero... ¿Qué le puedo decir? Hemos registrado toda la casa y no hay evidencia de que... alguien haya podido entrar a la casa. Pero sí. Yo sé que hay alguien aquí. Alguien que quiere jugarme una pésima broma. Dígame, señor Gómez, ¿usted vive solo? Sí. Ah, bueno. Hay una señora que viene los fines de semana a arreglar la casa. Pero no creo que venga esta semana. Mire, no quisiera que se moleste ni que se ofenda conmigo, pero me parece que todo esto de vivir solo y... lo que me contó sobre la tumba de su hermano lo han puesto algo nervioso. Yo le sugerí... No estoy loco, señor. No estoy loco ni estoy mintiendo. No, no, no es lo que digo, señor Gómez. Cálmese. Pero insisto, hemos registrado la casa y... no hay rastro de nada. Ni evidencia de que alguien haya podido entrar. Sería mejor de que olvide el asunto. O sea, no piensan hacer nada. No. Eso es otra cosa. Mire, nosotros lo que le prometemos es hacer rondas continuas en el barrio. Si usted ve algo inusual, puede llamar al puesto de vigilancia y nosotros estaremos prestos por si alguien quiere ajustarlo o quiere ingresar a la casa. Por lo demás, no creo que podamos hacer nada más por el momento. Bueno, voy a seguir su consejo. Mire, señor Gómez, esto... Trate de olvidarlo. Sí. Y deje todo en nuestras manos. Deja mucho nerviosismo esta situación oficial. Perdón. Deja mucho. Me debo estar volviendo loco. Todo está tranquilo. Nada se ha movido. Mis pastillas. Tranquilidad. Un buen descanso. Olvidarme de todo. Un descanso. Usu. thermalación. Abré. Marcona. No, 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 no. No, 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 no. Por cierto, no lo olvidé. Tú solo ves los nombres de los demás en una lápida. Solo cuando describiste el mío. Desde ese sí y en el camino de la muerte. Cuando asesinaste nuestros sueños. No era la fecha, doctor. Ya falta poco. No, no, no. No falta poco. Venía a tu casa. Pues venía a tu casa. Déjame pasar. Déjame pasar. Déjame pasar. Dios mío. Otra pesadilla. ¿Hasta cuándo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay, no hay línea. ¿Qué sucede? ¿Quién está ahí? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Maldito! ¡Da la cara, cobarde! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Hola, Lito! ¡Hola! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡A esto le llamo yo! ¡Alta tecnología! Veamos, señor Víctor Gómez. Víctor Gómez. Historia clínica número bla, bla, bla. Medicina para la presión arterial, bla, bla, bla. Esta, esta es mi parte favorita. Episodio de infarto agudo hace dos años. Como ves, tío, me tomé la libertad de conocerte un poquito más. Le voy a indicar algo, tío. Si ve esta carta, es de mi madre. No la ve, pues ya se la indico. La escribió un poco antes de morir. Lástima que en ella no dice cosas agradables de su puñado. Sin embargo, en estos días que conviví contigo, sin que te dieras cuenta, claro, pude ver que eres un desgraciado. Bueno, eras. Bien, tengo que irme. Tengo que arreglar papeleos. Tú sabes. Te vas a ir de la casa a otro lugar. A otro lugar de descanso eterno. Se me olvidaba. Cuando le robes la casa a alguien. Asegúrate. Asegúrate de que le quites todas las llaves. Tonto. Papá. Mamá. He cumplido su última voluntad. Es de aquel intruso. Y ahora. Ahora voy a regar sus cenizas por toda la casa. Nadie los va a sacar de aquí. Nadie los va a sacar de aquí. ¡Nadie los va a sacar de aquí! Pueden descansar en paz, papá. ¡Mamá! ¿Me escuchan? ¡Esta es su casa! ¡Esta es su casa! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Esta es su casa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nadie! Víctor Gómez no llegó a saber que Gonzalo y Cecilia habían procreado un hijo antes de morir. Por eso no se imaginó que las causas de sus problemas no estaban en el más allá, sino más cerca de lo que él creía. A Galo Gómez no se le volvió a ver. Pero esta casa queda como mudo testigo de lo que fue esta historia. Señoras y señores, muchas gracias. Chau! 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 ¡Gracias!